de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Les recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número quince. Es el momento de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. Larisa. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches. Adelante Larisa, te escuchamos con atención. El gobierno de México emitió esta semana un bono soberano a cien años por mil millones de libras esterlinas convirtiéndose en el primer emisor soberano y el segundo en el mundo en hacerlo a ese plazo con la divisa británica. La emisión de unos mil seiscientos sesenta millones de dólares es la primera en mercados internacionales tras la mejora de calificación que Muris concedió a México, lo que permitió colocar a una tasa cupón de cinco punto sesenta y dos por ciento y tasa de rendimiento anual de cinco punto setenta y cinco por ciento, la menor en las tres últimas emisiones en mercados internacionales. Hacienda explicó que con esta emisión se busca aprovechar las actuales condiciones de mercado favorables, consolidar un nuevo bono de referencia a cien años y diversificar la base de inversionistas. Debuta Nike en la bolsa mexicana de valores. El pasado martes la firma de ropa deportiva incursionó en el mercado accionario de México y el primer día de la firma de la palomita en el mercado mexicano fue discreto, con un avance del cero punto veintinueve por ciento al cerrar la jornada a mil cuarenta y siete punto cinco pesos por acción, desde los mil cuarenta y cuatro punto cinco pesos con los que comenzó a cotizar. El gigante de indumentaria y accesorios deportivos solicitó hace veinte días su entrada al sistema internacional de cotización mediante el grupo bursátil mexicano. Cabe recordar que el que una compañía cotice en el sistema accionario permite que los compradores de acciones extranjeras sólo paguen 10 por ciento de impuestos sobre los rendimientos obtenidos, a diferencia del 35 por ciento que se paga al hacerlo con un bróker extranjero. La Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio Departamentales, ANTAD, dio a conocer que en febrero sus ventas registraron un decremento del 0.2 por ciento con respecto al mismo mes del 2013, esto como consecuencia de que no levanta la economía mexicana y que aún se resienten los nuevos impuestos. Contemplando las nuevas tiendas que han abierto las tiendas afiliadas a ANTAD, como Walmart, Oxxo y Liverpool, se muestra un crecimiento en ventas del 4.2 por ciento en el mismo periodo. El segmento que más cayó fueron los supermercados, seguido de las especializadas y no obstante las tiendas departamentales lograron mejorar sus ventas. La tecnología llega hasta el Vaticano, no me lo va a creer, pero el Papa Francisco I ha logrado cautivar a millones de personas en Twitter, ya que cuadriplicó su número de seguidores y se convirtió en el líder mundial con mayor impacto en esta famosa red social. La dirección de webs católicas del Vaticano estima que el Papa no sólo es popular online, sino que también sus seguidores digitales muestran una mayor interacción. Un ejemplo de ello es que las palabras del Papa Francisco son cuatro veces más retuitadas que las del presidente de EEUU, Barack Obama. Un estudio titulado Internet ama al Papa mostró que el pontífice tiene 12 millones de seguidores en las nueve versiones de su cuenta en el microblog, ubicándose en segundo lugar después de Obama y próximamente habrá una página del Papa en Facebook. Adelantó la página especializada Vatican Insider. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias, Larisa. Hace tiempo la industria de los videojuegos era literalmente cosa de niños. Hoy, por el contrario, representa ventas millonarias y por lo menos un par de generaciones que crecimos jugando los clásicos ochenteros como Mario Bros, invierten cantidades nada despreciables de dinero para hacerse de los títulos de moda. Con este marco de por medio, el año pasado los gigantes del mundo gamer, Sony y Microsoft, presentaron los más recientes versiones de sus consolas, el PlayStation 4 y el Xbox One, en lo que podría ser la última batalla de consolas como las conocemos hasta ahora. Desde su lanzamiento a la fecha, el PS4 de Sony ha conseguido superar los 6.1 millones de unidades y sobrepasan los 2.400 millones de dólares, considerando el precio de venta de los estadounidenses de 399 dólares. Por su parte, las ventas de consola denominada Xbox One de Microsoft apenas alcanzaron los 3.7 millones de unidades vendidas y generan ingresos para la empresa que sobrepasan los 1.800 millones de dólares. Si a ello le sumáramos las ventas conseguidas por lanzamiento de sus juegos más recientes que oscilan los 100 dólares por título hace mucho tiempo, que esto dejó de ser algo insignificante. Aunque nada despreciables, la realidad es que Microsoft no está nada contenta con el resultado de las ventas de sus dispositivos de juego de última generación y cada día la diferencia entre los dos principales participantes del mercado se hace más grande. Entre las razones que podrían explicar la baja de las ventas de Microsoft, se encuentra no solo la diferencia de 100 dólares en el precio de las consolas, sino también el hecho de que la membresía para participar de juegos en línea en la plataforma de Xbox Live tiene costo, en tanto que el servicio online de PlayStation Network es gratuita. Por su parte, Microsoft, Sony y Nintendo no solo compiten entre ellos, sino que tienen cada día más a competir contra tabletas, smartphones y televisores y otros aparatos que permiten un sinfín de tareas y capacidad de portabilidad que las consolas no poseen. Ello incrementa la posibilidad de que en el mediano plazo haya una verdadera revolución en la manera que se juega en casa y desaparezcan las consolas físicas para dar lugar a plataformas virtuales donde se comercialicen en la nube. Quizá estemos viendo la última batalla de la larga guerra de consolas registradas en las últimas dos décadas. El tráiler que a continuación le presentamos explica en buena medida la disparidad entre una firma y otra en el mercado de consumidores. Lo dejo con este material. Mi nombre es Fernando Maldonado y mucho agradezco el favor de su atención. Que pasen muy buenas noches. Maldonado y mucho más. Maldonado y mucho más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video